... ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí tú, ahí tú, ahí tú La primera, a suena el Cua, y Sánchez, en día de hoy Soy el pueblo de ti, mi mille de años, de aquí en Cataluvas, Todo lo justo, de aquí en Cataluvas Que son María la Shelia, una vez que me formaste salida De Cataluves, te oí mi Cristo en el Mica Hace lancho de un año, pero aquí está, está, está Chau, chau, chau did e y y y y y y no me entiendes 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 vol ses rutinas aia 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 щ na-ha aia 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!